Jugó por la derecha, otra vez para el Puma, le pegó al arco, tapó el arquero, lo tiene Martín, enganchó, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente del Martín! El remate fue del Puma, dio otra acción colectiva, pero el Martín te enganchó y te la puso allá abajo, al palo izquierdo de Sigrione, en 19 minutos, si ganamos, gustamos, ¡goleamos! Independiente, todo rojo en Formosa, lo hizo él, Martín, Independiente, 6, central, pase tercero, Nico.